Música Estamos emprendiendo esta gran tarea, este sueño que tenemos todos los armenios de tener una ciudad organizada, ordenada. Música ¿Qué queremos? Básicamente recuperar la confianza de los armenios, que sepan que estamos trabajando desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche porque el tiempo apremia. Música La tecnología hoy nos permite avanzar con mucha rapidez en un concreto de sellado rápido también. Música El concreto que aplicaban, había que esperar más de 30 días para que los vehículos pudieran transitar. Hoy estamos aliviando la problemática para, no solamente para los ciudadanos que andan en vehículos, particular y público, y las motos además, sino también para los comerciantes de la ciudad que son los que padecen más las situaciones de las obras. Entonces hoy estamos cumpliéndole a los armenios, cumpliéndole a las ciudades, cumpliéndole a los comerciantes. Música 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 Música